Rubén, Laura Salavia, la ex jefe de gabinete de Petro, investigada por el tema de la maleta con plata, pero en mil, cinco mil, siete mil, siete mil, treinta mil dólares que se le perdió con la empleada doméstica que acusan a esa empleada, me dio el nombre de esta señora, y todo esto es... ¡Carel, Més! Todo este escándalo, Petro le dijo, chao, Laura, hasta ahí Petro ganó puntos con la opinión pública, porque el hombre la sacó y sacó a Benedetti, y Benedetti en una llamada le metió una madreada a Laura, pero espectacular, de padre y señor mío, dijo que Petro metía perica, que era de los cocaineros, y que él solo no, y que dónde estaban los nombramientos, le decía a Benedetti, a mí me tienen que nombrar, hermanita, ustedes me mamán gallo, me dejan esperando, ¿qué pasa? O si no, ¿cuánto lo da a los quince mil? Sí, yo, es que yo, ajá, yo recogí quince mil millones para esa campaña, y me tratan como lo peor, me dieron por allá un premio de consolación en la embajada de Venezuela, ¿no señora? Bueno, Petro echó a los dos, hasta ahí digamos, bien, a la señora Mariel Piz le hicieron un polígrafo ilegal, bueno, hay un coronel de la policía muerto, el coronel Oscar Dávila se suicidó, bueno, eso está ahí, justamente pues la fiscalía está investigando a Laura Sarabia, ¿hay otro coronel que le echa la culpa al muerto? Todo, no, no, solo el coronel Feria, Carlos Feria, le está echando, todo el mundo le está echando la culpa al muerto, pero, pero es que ¿quién dio la orden? El muerto, pero ¿quién estaba haciendo todo ilegal? El muerto, ¿ve? La compañía no están investigando, un poco yo al muerto, y a toda esa una callada gente que tuvo que ver en este episodio, y bueno, pues Laura Sarabia Rubén, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún inconveniente para ocultar cargos públicos, ni de dirección, ni presupuestal, es claro que no, no lo tiene, en Colombia la ley es clara y dice eso. Pero por presentación, hombre, por simple presentación. El presidente no la debía nombrar, y la va a nombrar. ¿Y qué hay detrás de eso? Después de semejante escándalo, darle un contentillo donde va a manejar como 4 billones de pesos. Sí, por ahí es de pronto, sí, por ahí es la cosa. Pues bien, este es un escándalo gigante, otro más de Petro. Laura Sarabia será la directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social. ¿Qué es eso? DPS. El Departamento de Prosperidad Social es donde se manejan todos los recursos de programas para la población vulnerable, adulto mayor, juventud, discapacitados. Toda esa plata sale por ese ladito. No le digo que son 4 billones de pesos. Entonces, ¿qué tiene Laura Sarabia? ¿Qué esconde de Petro que le dan ese... Que Petro la quiere tener al lado, contra la hija? La tiene, quiere tener ahí. ¿Y qué pasó con Benedetti? Porque si a Laura le dieron eso, ¿con qué le tapan la boca a Benedetti? Que Benedetti dijo que Petro era periquero, metía cocaína. Ah, ¿cómo les parece? Y entonces, ¿cómo le tapan la boca a Benedetti? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Este señor Óscar Dávila... Es el coronel que... El coronel que se suicidó, que también eso está muy raro. Que lo suicidaron. Pues eso es lo que dicen, que el tipo, eso fue la presión. Pues el caso es que esta muchachita, Laura Sarabia, oye, como que no tenía más ropita, ¿no? Miren, siempre la vemos con el mismo traje de pepones. Esta muchacha se ganará en redondo 26 milloncitos de pesos. Listo, yo no estoy en contra... Más lo que va a manejar. Ay, no, por eso le iba a decir, esos 26 milloncitos son los de la lonchera del niño, los de la lonchera, no los de la lonchera del mes. ¿Por qué? Porque son 4 billones los que va a manejar esta muchachita, politóloga y no sé qué más cosas. Claro, muy bien, Rubén, la gente joven que se prepara y tal, eso está perfecto, lo aplaudo, lo defiendo, lo impulso. Pero la gente que tenga experiencia, chico, esta muchacha dejó ver claramente su inexperiencia ocupando el cargo de jefe de gabinete de Petro. Vuelvo y me recuerdo al doctor Ali de J. Lel que siempre me decía, ¿usted entiende por qué los obispos son viejos? Ah, ok, exactamente, ahí tiene. Señora. Ahora la muchacha. Oiga, yo quiero preguntarle, Rubén Darío, ¿habrá contaditas, son contaditas mejor las gobernaciones en Colombia y alcaldías que manejan ese presupuesto? No lo maneja Bogotá, Medellín, Cali, Barrequilla, sí, Caramanga también. Bogotá tiene un presupuesto de 12 millones. Sí, por ahí pasa. Pero esta señora va a manejar 4 billones, mal contado, billones, rompe grande. Anuales. O sea, es la que zanja el billete y el billete de inmediatez, ¿no? Sí, es de una. Pa, 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 porque es atención a población vulnerable. Imagínense, rápido, angüelitos, todo eso. Y Laura Sarabia, investigada, llamada indagatoria, la fiscalía la tiene en el ojo del huracán, todo lo que ustedes quieran, interrogatorios van, vienen, Petro le da una bofetada al país y dice, no, me importa un pepino, la voy a nombrar, y la va a nombrar. Sacaron a la Ruzinque, que era la directora del DPS, ¿cómo se llama? Cielo Ruzinque, y metieron ahora a Laura, y a la Ruzinque la mandaron ahora a jefe de gabinete. Esa fue la gran movida de Petro. Ese tipo de mensajes del gobierno nacional no tienen descrestados a los electores de Petro. Tienen que tenerlos descrestados, pero esta vaina que está pasando, algo está ocurriendo, señor. Pues bueno, Laura Sarabia, ahí les dejo. Pero campeona, campeona la del, al gritón, el tal ministro de Hacienda, ¿anoche? Uy, sí, 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 Dios santísimo. Hace dos meses que nosotros hablamos acá, incluso ayer por la mañana lo dijimos, después de elecciones viene el incremento del diésel, porque el ministro lo dijo, lo dijo, y anoche dijo, no, nosotros nunca hemos dicho que el diésel va a subir. Anoche se escurrió el bulto, sacó el jopo a lo que había hecho hace cuatro o cinco días. Él lo dijo, vamos a subir el precio del diésel, así, lo dijo después, incluso dijo fechas, después de elecciones, en noviembre subimos el precio del diésel. Y ayer dijo que no, que ¿cuándo él le había dicho eso? Ministro, ministro, y se pone bravo y todo eso, y bueno. Bueno, pues entonces Laura Sarabia, para terminar este apunte, será la nueva directora del DPS. Ha seguido haciendo y deshaciendo, porque Laura Sarabia fue la que coordinó una reunión entre Petro y los abogados de Nicolás Petro. Laura Sarabia, ya la habían echado, pero ella siguió manejando la cosa del poder. ¿Será que Prosperidad Social va a girar algo para el desplezado Nicolásito?